El lunes al planteamiento del aspirante presidencial Abel Martínez, quien aseguró que es momento de poner más blindaje y controles a las organizaciones políticas para evitar la presencia del narcotráfico. Conectamos con Osiris Mora desde el Congreso Nacional. Quien tiene más detalles, adelante Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Para que exista más controles y blindaje en los partidos políticos, como así lo ha externado el aspirante presidencial del PLD, Abel Martínez, congresistas consideran que la Junta Central Electoral debe jugar un papel preponderante para que esto pueda ser posible. ¿Cómo es posible entonces que en un momento como este se le esté permitiendo al narcotráfico, al lavado de activos, que esté penetrando en los partidos políticos? La ley de partidos que tienen que poner estos controles y también la Junta Central Electoral, pero también los partidos políticos tienen que tener un filtro en ese sentido. Yo creo que no solamente los partidos están llamados a poner un mejor filtro para sus candidatos, también la Junta Central Electoral tiene que jugar su papel. Sin embargo, algunos diputados del partido oficialista manifiestan que la problemática no es una preocupación solo de Abel, sino de todos y que el PLD en su momento no hizo lo propio. Lo conozco y trabajamos aquí siendo el presidente de la Cámara de Diputados por 10 años y entonces pues también él pudo ser parte de eso, él pudo haber hecho algunos cambios. Es un pedimento de toda la clase política de que la cúpula de los partidos establezca mayor nivel de control para evitar el acceso a ellos de gente que se dedique a actividades no santas. Habrá que ver qué hicieron ellos durante 16 años que administraron el gobierno y administraron el Estado y fueron parte esencial de la creación de este sistema que hoy en día nosotros estamos desmontando. En otro orden, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno manifestaron no sentirse preocupados por las aspiraciones presidenciales de Margarita Sedeño, ya que esta no representa un peligro electoral para el gobierno. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno al C Central de Noticias. Muchísimas gracias, Osiris Mora, por este reporte.